Hola, ¿qué tal? Acuario, bienvenidos al tarot del girasol. Estamos en tu lectura semanal de expareja y vamos a ver cómo podría ir evolucionando esa relación que de pronto se rompió y que te está doliendo. Entonces vamos a ver si existen posibilidades de recuperarla, cómo está esa persona. Vamos a obtener la mayor cantidad de información. Vamos a comenzar con Lenormand para ver cómo está esta personita en su vida cotidiana. Si te está pensando, si te quiere, todavía. Vamos a ver qué nos platican de esta persona. Acuario, soluna o ascendente y su expareja o tormento. Acuario, soluna o ascendente y su expareja o tormento. Vamos a hacer un corte. Tenemos el barco, tenemos la montaña y tenemos la casa. Acuario, esta persona es casada, probablemente sea casada. ¿Por qué? Creo que el impedimento o el alejamiento que se ha dado o se dio porque es una persona que vive a una distancia muy grande, probablemente sea alguien que está hasta en otro continente y eso para él o para ella se vuelve muy complicado. O el otro motivo es que tiene una familia. Entonces el hecho de que tenga una familia, tanto el barco como la montaña me hablan de situaciones muy grandes. Entonces aquí hay grandes obstáculos para poder estar juntos. Sin embargo, por lo menos en estas cartas no veo que exista un final. No veo que exista un final definitivo, pero sí veo que en este caso no estamos hablando de algo tan fácil de resolver porque aquí o hay una familia que existía antes que nosotros o esta persona vive muy, muy lejos y se le complica mucho el poder cambiar su ubicación o el poder cambiar su vida para poder venir a ti. Vamos a ver qué nos cuenta Lenormand de lo que está viviendo esta persona. Tenemos los caminos, tenemos el perro, tenemos los ratones, tenemos la serpiente, el látigo y la vara y tenemos los pájaros. En el fondo de la lectura tengo el ancla. Fíjate que con toda la dificultad que existe entre esta persona y tú para poder tener una relación pues como la que tú deseas, existe un gran apego. Esta persona está anclada a tu recuerdo, tú estás anclada al recuerdo de esta persona, pero esta persona está en una encrucijada porque sabe que el estar contigo representa una traición para alguien más. Él o ella tiene la carta de los ratones y tiene la serpiente. Esto me habla de que el estar contigo implica tomar una decisión, honrar a sus sentimientos porque esa persona los sentimientos los tiene por ti, pero todavía no tiene claro cuál es la decisión que va a tomar. Creo que esta persona le tiene temor a que al enterarse la gente, tenemos aquí los pájaros, empiecen a rumorar, empiecen a chismorrear, le llegue la noticia a la otra persona que está involucrada en esta situación y esta otra persona ejerza un castigo con él o con ella. Entonces, como que esta persona lo que le hace falta es valentía porque los sentimientos están contigo y si él honrara sus sentimientos y tomara una decisión, esta persona vendría a ti, pero creo que sabe que el venir a ti representa una traición, representa una infidelidad, le tiene miedo a la gente que lo rodea y que de alguna manera se ha enterado de esta relación porque le teme al castigo de la pareja. Puede ser que le tenga miedo a la repartición de bienes, que le tenga miedo a que no le permitan ver a sus hijos, que le tenga miedo al carácter explosivo de esta persona. Bueno, son muchas cosas, pero esta persona le tiene miedo al castigo que podría ejercer la otra persona si esta persona viniera a ti. Ahora, vamos a preguntar muy concretamente ocho situaciones diferentes al tarot. Vamos a ver si esa persona piensa en ti, qué piensa con respecto a ti, todo lo que nos pueda decir el tarot. Vamos a ver. Acuario, su luna o ascendente y su expareja o tormento. Acuario, su luna o ascendente y su expareja o tormento. Acuario, su luna o ascendente y su expareja o tormento. Acuario, su luna o ascendente y su expareja o tormento. Vamos a ver. Pensamiento de esta persona con respecto a ti, el ocho de oros. Sentimientos, los enamorados. Acciones presentes, el cinco de copas. Acciones futuras, el dos de oros. ¿Qué haría que retornara a ti el emperador? ¿Por qué no está contigo la justicia? ¿Qué hay en su subconsciente con respecto a ti? El cuatro de espadas. Existen posibilidades de una reconciliación. Tenemos el haz de espadas. En el fondo de la lectura nos está quedando el caballero de espadas. Vamos a sacar tus cartas de hadas y ahorita comienzo a explicarte. Vamos a ver. Bueno, para empezar, yo te quiero decir que la persona por la que estamos preguntando, e incluso tú, ya no quieres hacer las cosas por impulso. En esta ocasión quieres tomarte tu tiempo para meditar y para poder tomar una decisión que verdaderamente te lleve al camino que tú quieres. Entonces, fíjate cómo, a diferencia de en todos los mazos del tarot, aquí el caballero de espadas está arrodillado, está meditando y tiene un lobo, pero es de color blanco. Significa que está a punto de dominar su sombra y que lo que va a salir es verdaderamente bien intencionado. Entonces, bueno, pues en ocasiones vale la pena esperar cuando vemos que la persona está haciendo una meditación de esta naturaleza. Esta persona evidentemente piensa mucho en ti. Tenemos el ocho de oros. El ocho de oros tiene que ver con el trabajo. Yo te diría que piensa tan obsesivamente en ti que es como si trabajara para pensar en ti. Entonces, sí, piensa mucho en ti. Piensa mucho en solucionar el problema, en reparar la relación, en encontrar una solución para esta disyuntiva que está viviendo. Tenemos la carta de los enamorados en la posición de los sentimientos, que me habla de que tienes sentimientos por ti, pero al mismo tiempo hay una indecisión porque él sabe o ella sabe que tiene que elegir un camino y todavía no tiene la certeza de cuál es el camino que va a elegir, pero sentimientos los tiene. ¿Cómo se está comportando? Tenemos un cinco de copas. Esta persona en el momento actual es como si hubiera dado por perdida la relación. Es como si se hubiera resignado a permanecer en el lugar en el que está, aunque no le llene, aunque no le satisfaga, aunque sepa que puede aparecer en tu vida otra persona que puede ofrecerte sentimientos que él en este momento o ella en este momento no te puede dar. Pero creo que está dando por perdida la relación. Ahora, ojo aquí, no quiero que malinterpretes mis palabras. Yo estoy diciendo está dando por perdida, no quiere dar por perdida. O sea, diferente es querer a dar por perdida. Cuando yo quiero, lo hago de manera consciente y porque es mi deseo que termine la relación. Cuando yo estoy dando por terminar la relación es porque ya no me quedó otro remedio, me resigno. Entonces creo que esta persona está dando por perdida la relación. En un futuro creo que se van a empezar a generar dudas de nueva cuenta en el corazón de esta persona. Las dudas cada vez van a ser más grandes. Sabe que tiene que tomar una decisión o va a saber que tiene que tomar una decisión. Y yo creo que entre más acorralado y más contra la pared se sienta es cuando esta persona va a tomar una decisión. ¿Qué es lo que haría que esta persona retorne a ti o retome la relación? Que salga de la confusión. Tenemos un emperador, pero si lo tenemos como la carta que haría que esta persona retornara, creo que esta persona tiene que tocar fondo, tiene que darse cuenta de la confusión tan grande que existe en su mente y en su corazón al estar en aquel lado y darse cuenta de que no le llena totalmente, de que la pareja perfecta eres tú, de que te está extrañando porque está volteando hacia el pasado y de que estar donde está, pues no, no le aporta la felicidad aquel o ella quisiera. ¿Qué le impide estar contigo? Tenemos la justicia y la justicia pues me habla de ese compromiso. Esta persona puede ser que esté casado, yo supongo que es casado porque teníamos la carta de la casa y teníamos obstáculos muy grandes con esta persona y si tenemos en impedimentos la carta de la justicia, pues es un compromiso que no es tan fácil de romper. Implica repartición de bienes, de hijos, muchas asperezas que se pueden dar. No es tan sencillo romper una unión estable. ¿Qué hay en su subconsciente con respecto a ti? Tenemos el cuatro de espadas. Esta persona necesita dejar pasar el tiempo, sanar el corazón para poder venir a ti. Él está postergando el momento de venir a ti porque él sabe o ella sabe que tiene que arreglar primero su vida. ¿Existen posibilidades de que se dé una reconciliación? Sí, sí existen, pero primero tiene que haber un corte con todo lo que existe en este momento en la vida. Tenemos unas espadas. Yo lo que veo más que una reconciliación es una conversación que se va a dar entre ustedes a corto plazo en la que te va a hablar muy sinceramente de todo lo que está viviendo, de lo que te puede ofrecer y de lo difícil que le resulta abandonar aquella situación porque le teme al castigo. Ahora, ¿qué te dicen las hadas? Te dicen que pues trates de pasar más tiempo al aire libre, que cultives tu belleza espiritual, tu belleza intelectual y tu belleza física y que para ti, si tú trabajas yendo a la naturaleza y cultivándote a ti mismo, para ti viene un momento de una gran tranquilidad, tal y como aparece en este caballero de espadas. Tú vas a estar meditando en paz y tranquila. Muchísimas gracias, Acuario.